Claro, pues, primero que nada, creo que, o sea, hacia yo, pues, obviamente siempre va a haber críticas porque les he quitado la cara por el equipo, pero al final nosotras somos las que estamos en la cancha y, este, obviamente nosotros lo respaldamos totalmente, estamos unidas, estamos cerrando filas para que este partido, pues, demostremos las cosas más hechas y también que, o sea, que esos rumores, pues, se acaben, ¿no?